Saludos hay para todos, miren pues así como está de solo todo esto por acá, pueden observar ustedes las fronterías están cerradas, está solo todo, lastimosamente está cerrado como pueden observar, todo está cerrado, esta es la actualidad, en la unión, en estos momentos para que usted pueda ver, todo suspendido completamente, qué lástima, pero así está todo, así es que muchos saludos, muchas bendiciones ahí para todo el pueblo de Conchagua y la unión esperando pues que pues vean cómo está nuestro lindo, la unión aquí está, ahorita, solo, completamente, solo, todas las fronterías están cerradas, no hay nada, todo está suspendido, no se puede hacer nada así está, la unión, en estos momentos todo completamente aislado por favor mi gente, hagamos el favor de compartir los videos porque para que la demás gente lo puedan ver también, siento que los videos no están llegando a muchas personas aproximadamente, pero es porque les hace falta que ustedes lo compartan para que más personas no lo puedan ver, ya que cuesta salir, hacer videos hoy en día, y pues bueno, bueno que ustedes me llegaran ahí compartiéndolos porque para que más personas lo puedan ver porque hoy sí cuesta, cuesta bastante este cuesta bastante hacer videos ahora y pues y si ustedes no me ayudan pues es difícil que les llegue a las demás personas y pues no vale la pena grabarlos así por lo que quiero que lo vean todos como está la actualidad en la unión así que muchos saludos ahí para todos y pues esperando que se encuentren bien todos donde quiera que estén así está el momento todo solo pareciera que unos días de semana wey se sufre bastante aquí porque no hay nada así es que de esa manera pues está lo que es la unión en estos momentos saluditos ahí para todos los que se prevé en los videos esperando pues que 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 lo puedan compartir y que les dé gusto ver la unión que sea de esta manera así es que muchos saludos muchísimas bendiciones a toda la gente de la unión que van a ver este video y la gente por el mundo entero esto es lo que van a encontrar en la unión así es que no salga mejor de su casa no salga mejor manténgase ahí en casita porque es lo más recomendable para que esté sano y salvo así es que miren así está el ambiente por acá saluditos ahí para todos los que van a ver este video saluditos ahí para todos los que van a ver este video y que Dios les bendiga, donde quiera que estén, y donde quiera que se encuentren, saluditos, muchas bendiciones a todos, que Dios les bendiga, siempre, donde quiera que estén, muchos saludos, muchos saludos a todos, esto es, la unión a estas horas.